En el marco de los foros ciudadanos y mesas de trabajo para la reforma integral a la Constitución local, que se realizó en el municipio de Pichucalco, el diputado Carlos Penagos Vargas dijo que este ejercicio que está llevando a cabo la sexagésima legislatura de forma plural e incluyente, servirá para reformar, adicionar y crear nuevas normas de convivencia social. Serán los lineamientos que dejaremos para las futuras generaciones, aseveró. El legislador, que acudió al acto en representación del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva en el Congreso local, agradeció la presencia de los líderes sociales, económicos y políticos de la región y los invitó a participar junto con las cámaras empresariales, organismos sociales y sindicales en la integración de propuestas para la reforma constitucional. La anfitriona del evento, la diputada por el 12º Distrito Electoral con sede en Pichucalco, Dulce María Rodríguez Obango, antes de dar la bienvenida solicitó a los presentes ponerse de pie y en forma respetuosa guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la senadora chiapaneca Mónica Riola Gordillo. Posteriormente expuso que la propuesta de reforma estructural nace de la necesidad de dar respuestas a la ciudadanía, en donde se tiene que renovar la situación social, política y económica. Mónica Riola Gordillo. Mónica Riola Gordillo. Mónica Riola Gordillo. Mónica Riola. Gracias por ver el video.